En el marco de la sesión solemne de instalación y sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente estatal Amado Orihuela Trejo convocó al PRIismo a trabajar con humildad, pero sobre todo cohesionados, pues la unidad hará invencible al PRI en el 2012. Durante el evento rindieron protesta a los 907 presidentes de comités seccionales y 650 consejeros, quienes avalaron el acuerdo del Consejo Político Nacional para que sea por elección abierta la designación del candidato presidencial y por delegados la correspondiente a senadores y diputados federales. En su mensaje, el presidente del Comité Directivo Estatal hizo hincapié en que los PRIistas de los comités seccionales se forjan en las tareas diarias por medio del trabajo cotidiano. En los barrios, en las colonias, en las unidades habitacionales, en las comunidades y en los pueblos de nuestro estado de Moreno. Ahí, en el comité, es donde se aprende a querer a nuestro partido, porque ahí es donde cada uno aporta su esfuerzo y lo suma a la fuerza de otros, al esfuerzo común. Con relación a la militancia, Orihuela Trejo manifestó estar seguro que el tricolor tiene los activos políticos suficientes para participar en el venidero proceso estatal y nacional, cuadros ejemplares por su recia formación ideológica y política de donde surgirán los mejores hombres y mujeres a las candidaturas. Ahí es, es en el comité seccional, lo reconocemos, donde se viven con mayor intensidad nuestros triunfos y también donde se viven los momentos más difíciles para nuestro partido. Ahí militan los grandes líderes sociales que construyen las grandes victorias de nuestro partido. Sobre las palabras del líder nacional Humberto Moreira, durante el pasado Consejo Político Nacional, en donde se mencionó que los meses venideros serán de ataques desmedidos contra el tricolor. ¿Qué nos esperan en estos meses? ¿Qué nos esperan en estos meses? Los intentos de nuestros adversarios para dividirnos. ¿Qué nos esperan en estos meses? Los ataques desmedidos para tratar de lograr lo inevitable, que es el regreso del PRI al gobierno federal y al gobierno del estado de Moreno. Con palabras emotivas y que hicieron vibrar a los PRIistas que en el evento se encontraban, el presidente del Comité Directivo Estatal, Amado Orihuela Trejo, culminó su discurso aludiendo al PRI fuerte, digno y orgulloso. Aquí está el PRI, aquí está el PRI con su fuerza, aquí, aquí está el PRI con sus organizaciones, aquí está el PRI con su militancia, con la sensibilidad de sus mujeres, con el entusiasmo de sus hombres y con el activismo y la energía de su juventud revolucionaria, crítica y participativa. Aquí está el PRI, aquí está el PRI que reconoce sus logros, pero también reconocemos cuando nos equivocamos. Aquí está el PRI que sabe los problemas pendientes de la sociedad, aquí está el PRI que no necesita ni un solo voto al margen de la ley. En suma, aquí está el PRI de la victoria electoral, de cara de la sociedad, fuertes, dignos, orgullosos de ser PRIistas. Muchas gracias. ¡Gracias!